Me continuamos en esta edición de Cable Noticias en Canal 2 en Chile FM y a partir de este minuto nos acompaña el alcalde de la comuna del Quisco, José Joffre Bustos. Bienvenido alcalde, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, muchas gracias por recibirme nuevamente en Canal 2, porque así uno lo siente en familia cuando está en la provincia de San Antonio. Así que don Luis, muchas gracias por esta invitación de poder venir al canal. Gracias a usted alcalde. Bueno, una de las noticias más importantes a las cuales hemos tenido acceso hoy día allá en la comuna del Quisco se refiere a un proceso de compra de terrenos para viviendas ahí en la comuna del Quisco. Cuéntenos un poco cómo el sistema está materializando esta compra de terrenos y el objetivo de su uso, cuál va a ser en definitiva, cómo se va a distribuir en el tema de la solución de la vivienda. Bueno, primero cuando nosotros asumimos la administración, uno de los temas que le dijimos en el día que estábamos en el acto de inauguración de nuestro consejo municipal, están los comités de vivienda. Y yo les dije que con nuestra administración sí íbamos a ir detrás del proyecto de concretar lo que llevaba años, anhelos de tener vivienda. Son cerca de mil familias las que están sin vivienda en el Quisco y eso fuimos con el Servio primero, con el MIMBU, fuimos a ver qué es lo que teníamos que hacer. Para eso nos autorizaron a ser entidad patrocinadora, los que se llaman EGIS antes, hoy día el Quisco cuenta con eso, ya convenio para ser una entidad patrocinadora. Para tener proyectos de vivienda nos dijeron que tenemos que tener terrenos. Muchos estaban esperando ir que el gobierno regional o central le adquiriera terrenos que no tenían. Nosotros ahora hicimos una licitación, fuimos con la Contraloría como teníamos que hacerlo y la Contraloría nos dijo, ustedes liciten, no hubiera oferente, ahora pueden hacer trato directo. Y vinieron desde el Servio a ver qué terrenos cumplían con las condiciones para poder llegar a eso. Y dentro de eso nos hicieron la oferta, nos llegó una carta con la oferta, que creo que el que gana hoy día es el Quisco. El Quisco gana hoy día, el Quisco crece, porque la oferta es de 0,8 el metro cuadrado en una zona urbana, con buenas condiciones. ¿Qué parte del Quisco exactamente? Tral Camagüida va a quedar al lado donde va a estar el futuro CEFAM de 20.000 usuarios, que ahí también vamos a construir el CEFAM, el primero de Chile con sal de rayos. Y ahí viene el proyecto de vivienda que no es menor, porque son 7,5 hectáreas, 76.000 metros cuadrados más o menos. Y eso creo que le da relevancia a este tipo de proyectos, que lo esperaba tan anhelado nuestra ciudadanía. Y hay que hacer bien las cosas. Ahí hay un gran equipo de gestión habitacional y de administración que trabajó para concretar esto. Y hoy fue pasado por Consejo Municipal, se aprobó la voluntad de iniciar el proceso, así que ya lo iniciamos, nos sentimos contentos, orgullosos. O sea, listos para la adquisición del terreno. Alcalde, sin embargo, sabemos también de la existencia de tomas que han proliferado mucho acá en la zona central de nuestro país. Y el Quisco nos acaba esta realidad. ¿Cómo se van a ver, por ejemplo, beneficiadas eventualmente las tomas que existen también con este proyecto de estos terrenos que se van a comprar? Nosotros primero entendemos la necesidad. Y entender las necesidades que existen, comités de vivienda que llevan años detrás de esto. Pero también hay gente nuestra que ha estado en este tema de la toma de terreno, en donde nosotros, yo lo digo personalmente, no estaba de acuerdo con la toma de terreno porque no corresponde. Pero también entiendo la necesidad. Y ante eso que lo dijimos, al ser entidad patrocinadora, nosotros hemos invitado a todos los quisqueños. Nos hemos invitado que ellos tienen que estar por intermedio, acercarse a la oficina de gestión habitacional, para ir viendo el proceso como va a ser administrativo. En donde todos van a tener cabida siempre y cuando cumplan con los requisitos que se van a dar, que es el lineamiento que nos dio el Servi. Bueno, además de la compra de terrenos para vivienda, también hay compra de terrenos para ampliar algunos establecimientos educacionales que también están en la comuna del Quisco. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, eso es una alegría muy grande. Nosotros estamos a puerta de ya iniciar el proceso que la Contraloría nos dé la aprobación última para inscribirlo, para hacer todo ese proceso. Eso es en Isla Negra, la Indulneber, la Leber le llaman todo allá. En ese se va a hacer la extensión del Colegio Poeta Neruda, Escuela Poeta Neruda, que creo que no es menor para tener desde pre-básica, básica y media. También construir ahí un anhelo muy grande que tenemos los quisqueños de tener un centro cultural que tenga las características de lo que es. Y ese centro cultural va a ser el centro cultural Poeta Pablo Neruda. Y si fuera poco en el terreno, que es grande, 26.000 metros cuadrados, va a ser también un pueblo de artesanos y emprendedores. Creo que esto es lo relevante, poder adquirir patrimonio para nuestra comuna. Y en eso vamos a cumplir lo que habíamos dicho cuando llegamos, que nos íbamos a poner a trabajar. Y con eso nosotros no vamos a descansar nunca. Por eso le digo a mis funcionarios que se dediquen a esta otra parte, la parte que les gusta a la gente, que el servicio público es bonito. Pero hay que ser trabajólico, hay que ser una persona responsable. Y hoy con esto concretamos sueños de nuestra gente, lo cual nos vamos a hacer realidad. Alcalde, usted hablaba hace poco del nuevo centro de salud familiar que va a ser el primero con Rayos X. ¿Para cuándo usted tiene proyectado que se pueda implementar esta nueva unidad de salud ahí en la comuna del Quix? Contiendo que estamos recién partiendo con el proyecto, ¿no? No, nosotros, que es lo importante de esto, ahora ingresó ya el Mideso, Ministerio de Desarrollo Social, que está con el servicio de salud, que nosotros hicimos, conviene con el servicio de salud, trabajamos de la mano al servicio de salud, para ingresarlo, para que lo revisen, para darnos el RS, porque ya está aprobado por el Ministerio este proyecto, que era el primero con Salas de Rayos, ¿para qué? Para descongestionar los hospitales. Porque hoy día tecnológicamente ven una pantalla y ven que inmediatamente un doctor le puede decir si es de gravedad hasta el hospital o si no a esto básico de lo que corresponda. Se puede solucionar y eso es una medida, una práctica que nosotros pusimos en valor, que le dijimos si se puede hacer en los CESFAN, se toma en cuenta. Pasar de SRS, que va a ser dentro de este mes de agosto, que nos van a dar, porque ya revisaron parte de lo que está, nos hicieron pre-respuestas que teníamos que nosotros responderlas, observaciones que se llaman, están listas. Así que ya ahora yo creo que dentro de la quincena del próximo mes se inicia el proyecto del estudio y el, disculpe, estoy ya emocionado ya yo de esto. ¿Ya? ¿Pero hay que buscar el financiamiento al proyecto? No, es que mucho más allá de eso, porque ahora empieza el diseño con nuestros funcionarios municipales, porque ya todos los recursos están en el convenio Gore-Minsal, Gobierno Regional Ministerio de Salud, 7.000 millones están aposados ahí listos para la construcción de CESFAN en el año 2024. Ya, bueno, un interesante proyecto. Alcalde, bueno, le queremos agradecer que nos haya visitado hoy día para contarnos esta buena noticia del Quisco. Queda, por supuesto, esta parte final de la entrevista para lo que usted nos quiera agregar. Sí, agregarle que también adquirimos un terreno en el Totoral para hacer el centro cívico, una plaza. Vamos a construir este año una sede social, una sede de seguridad y emergencia y posiblemente alguna extensión del colegio, que eso no está viendo el Ministerio. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos tranquilos. Vamos a impactar el estadio del Totoral, le vamos a poner luminaria en la misma calidad del estadio del Quisco. Y lo estamos invirtiendo todo esto con fondos propios, que es lo que debemos hacer, es lo que tenemos que trabajar de la mano con el gobierno, de la mano con las entidades como es el gobierno regional, porque creo que así construimos más parte del Quisco, la provincia de San Antonio es la que gana, porque todas nuestras dependencias deportivas, infraestructuras, de estudios, la pueden ocupar dentro de la provincia. Bien, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Luis, a Canal 2. Bien, pues hemos conversado con el alcalde de la comuna del Quisco, José Joffre Muñoz, que era estado... Bustos, se fue baltado, bien, mi amigo Alfonso. Bueno, y vamos a seguir en instante después de esta pausa con más informaciones aquí en Cable Noticias de las 20 horas.